No es una canción De solo cantar No es una ilusión De mi vivir No es una simple voz Lo que quiero mostrar Es el latido de mi corazón Es el romance Entre tú y yo Jesús Es un momento De adoración Para ti No puedo vivir Tú no estás aquí No puedo luchar Sin presenciar Tu amor Es que sin ti Se me acabaría El mundo Es que no puedo Vivir si no es por ti Jesús Jesús Es el latido De mi corazón De mi corazón Es el latido De mi corazón Es el romance Entre tú y yo Entre tú y yo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Es el corazón Es el corazón De adoración De adoración Es un momento Es un momento De adoración Para ti Para ti Para ti De adoración 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 De adoración